Desfile de la agrupación musical Imperio Vallano en el Corsódromo Nolo Alías. ¡Dale Imperio! ¡Dale Imperio! ¡Dale Imperio! ¡Cumbia Imperio! ¡Toma! ¡Ju! 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 ¡A cantar esta noche! ¡Una y mil veces! Una y mil veces cantaré Aunque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón ¡Viva ese más Imperio! Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón ¡Eso! ¡Y se va, y se va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lluvia de nieve! Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y soportando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Y el fin de un rebelde se veía ¡De qué, de qué! Me vinieron de lujo y del confort Y tuve una revelación ¡Qué, qué, qué! Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi pecho y mi comida ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¡No quiero trabajar!